qué tal youtube aquí estrando y permítanme mover esto ok ahora sí hay que estar youtube aquí estrando y bienvenidos a otro vídeo de brave frontier esta vez vamos a hacer los últimos dos niveles de la de la dungeon de holly tower y déjame subir un poco no quiero ir bajito porque no me gusta jugar con tanto volumen disculpen y si vamos a hacer los últimos dos niveles y por lo visto van a estar muy muy difíciles así que esperemos que no sea masacrado brutalmente y de hecho creo que no sé si todavía sigue aquí pero no la voy a poder completar me da lástima que y de hecho también me sentí algo mal porque hace tiempo salió la moonlight parade y con esa se podría conseguir un un ítem que es la onda y un flame que es para que para hacer la esfera que tiene mi farlon que es mystique lantern y se puede decir que es un ítem único de esa dungeon que es donde se puede conseguir una vez y si la vuelven a traer me pregunto si los que ya la tienen la pueden conseguir de nuevo o sea solamente para los que no la tengan si eso pasa no hay tanto problema realmente porque así les dan una oportunidad a los que no pudieron hacer ese evento y les dan una oportunidad para conseguirla y me pregunto que si vuelve moonlight parade también sería igual con the trail of the gods hay una esfera al final que si y le quiero ver me gustaría saber si el que no la consiguió en este en estos intentos y la puede la puede conseguir después o si y si y también si los que la completaron la pueden volver a conseguir porque si la pueden volver a conseguir debería completar esto para que tenga dos de esas después pero bueno vamos a hacer los últimos dos los últimos dos niveles los pisos 81 90 y 91 a 100 pero ese xenon ese xenon me está me está preocupando bastante así que a ver supongo que un gradens otra vez me da ganas de hacer unos godes idols para que no se mueran pero a ver a ver que tal o si se dan cuenta todas mis unidades son niveles son ya son nivel 100 menos sefia porque le sigo subiendo el ravers aunque ya de ya hasta nivel 9 por lo que ya debería ser un sapo para que llegue hasta 10 lo que es un super ravers y vamos esperemos ahí debía haber atacado al pedazo a ver si no me paraliza no me gustan los pegasos ni los unicornios y aparte lo capturé bueno no me servirá para el ravers no me quiero encontrar con ningún xenon pero a ver supuestamente los últimos dos niveles son los que tienen la mayor posibilidad de de dar un xenon así que veamos que tal y 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 si tendré que usar visitas aquí lo puedo sentir aquí está lo quiero me pregunto si Rattles Felnews Zephyr Darvan Zephyr a ver que tanto daño le hago por debajo de la mitad de eso es malo pensé que iba a ser menos no me gusta Zennon baja mucho pero de hecho el graden si reduce bastante el daño y también como les da más salud pues recibo menos el golpe supongo que yo quiero suponer que tengo todavía el elemento de la oscuridad no creo que no ups me equivoqué bueno a ver con suerte lo mataré en este turno vamos muérete ahí está perfecto por contra un turno más que me hubiera matado disculpen si escuchan a mi sobrino eh miren cristales no me quejo ¿lo capturo? sí ok nada mal de hecho esos cristales los puedo usar para subir a mi gradens es un nivel 80 digo son 5 estrellas por lo que requiere un millón de puntos de experiencia para subir hasta el nivel 80 con el de oscuridad son 220 mil 220 mil de experiencia y con el de fuego solamente recibiría 150 mil así que aún le falta un camino por recorrer un largo camino por recorrer para llegar hasta el 80 ni con 5 cristales lo podría subir de golpe hmm ok, namazinos por favor los síndoles estaría bien que me parecieran pero cuando no estoy grabando mientras grabo no quiero que salgan porque es probabilidad de que me maten a ver qué tal nivel 9 si se va a morir, sí, ok y esperemos que el jefe final no sea un xenon un xenon a ver ok, mi mir ah, mierda claro ah, miren, y otra vez maldita mierda miren otra vez maldita señal que no lo armaron qué te pasa acaso tiene retraso mental o qué bueno, este de aquí estuvo bien me salió solamente un xenon y eso me gusta y ahora va el último y tengo justamente 25 de energía por lo que si fallo pues voy a fallar y eso es malo y creo que no tengo espacio otra vez exacto, no tengo espacio así que falta vender esto tengo muchos pero si son necesarias creo no me acuerdo qué más son pasto estas cosas no las necesito ah, bueno son de por si las dudas ok y en el último nivel va a ser donde voy a usar mis ítems todos los ítems que pueda si es necesario por lo menos las de las fujins ya tengo bastantes guardian ice y fujina ice para hacerlas ¿qué podría hacer aquí si no tengo un gradens? supongo que aquí a ver qué dice bien su habilidad de líder 25% de ataques y alta probabilidad de afligir un estado tal vez eso me pueda ayudar para reducir su daño tal vez si le afligo parálisis tal vez a injury así que veamos qué tal no tendré tanta salud porque no tendré el 20% en estadísticas que me da gradens y recibiré más daño así que espero que no me mate es bastante raro que alguien desbloquee el super braver de lira porque lira es una unidad que es para arena debido a que llena muy rápido su braver nunca les desbloquean su super braver porque es un super braver de single target así que si desbloquean su super braver de la arena y en el segundo turno lo llena porque por si lo llena muy rápido no sería bueno déjenme estar aquí moviendo mis los audífonos ¿todo bien hasta ahora? y a completar este nivel nos van a dar una gema así que no está mal ah mierda no otra vez maldito elfil que te pasa ese es el 1 y 6 todo bien hasta ahora A ver con cuidado Así Ah, malta sea Yo déjame me muevo un poco más a la izquierda Si está mejor Creo Las posas de agua creo que las voy a vender No tengo unidades de agua No, por lo menos no muchas Ah, maldita sea Fail use es la clave Super Brave Wars de Fail use es la clave Para llenar los Super Brave Wars de los demás Super Brave Wars es la clave Para llenar los Super Brave Wars de los demás Así que Vaya, miren Los otros no son No se pueden afectar con algún estado Así que en ello No importa su habilidad Pero uno de luz No los necesito tanto creo Así que igual lo voy a tomar Vamos a ver Ah, mierda Los Super Brave Wars Me están tocando las pelotas Y eso no me gusta Ah 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 9 Ningún Zenon Por favor Perfecto Supongo que el jefe final Siempre va a ser Zenon Déjeme ver Ah Ah No está Aquí está Nivel Nivel Creo que no 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 100% seguro De que salgan En nivel final Y si no sale Estoy feliz con eso Principalmente quiero completar La dungeon Después farmeo A Zenon Ya que va a estar Por 10 días Así que Creo que sí Es tiempo suficiente Para conseguir Por lo menos uno Ay Mira cuánto karma 100% de karma Ese es En el escenario 10 ¿Verdad? Ay Sí Zenon Eh 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 Con cuidado Con cuidado No tienes nada Ahorita Así que Jódete Con cuidado Con cuidado Con cuidado Mierda Te dije Con cuidado No me retrases Que eso arruina Mi spark ¿Algún estado? Eh Sí Debilidad Perfecto Ah Más las cosquillas A ver Con estos tres Con estos tres Sin Pensé que lo iba a dejar Por debajo de la mitad Pero no Cuando llega a la mitad Es cuando me da Me da miedo Eh Me probabilizó A ver ¿Qué tal va esto? Buena idea o no Buena idea o no No creo que no Ah ya parece Es a Fenios Mierda Ah bueno A ver Esto es malo Así que Vamos a empezar Con esto Quiero guardar Los super bravos De Lyra Y Darvan Porque son Sin coltarget Y hacen bastante daño Con suerte No me va a paralizar Eh No quiero morir Sefi A ver A ver Voy a tener Cusar mis revives Alguien la mató ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Revo las dos? No me falles No me falles eso Por favor A ver Con cuidado Déjenme ver A ver si puedo Sostenerla bien Y a ver si Con eso se muere Muérete No Un run no más Que no los mate Ok No está No está No nada más Y con eso Supongo que ya se murió Sí Perfecto Ah Zenon Como te odio ¿Captura? No Jódete Ah bueno Ah Está Cuando dijeron Que subieron la dificultad Supongo que sí Le subieron bastante Porque esta dungeon Es bastante vieja Así que Parece que sí Que sí la pusieron fea Ya está Movi tantito Mi tablet De la posición En la que estaba Algo bueno Godstone Y cuatro monedas La pot Y el totem Bueno Y mi gema Y aquí está Miren Ya está la siguiente La holy tower The truth and the curse Prensas Así que Ahorita no tengo energía Eso lo haré después Y creo que no voy a grabar Los primeros cinco niveles O tal vez ni siquiera Deja a ver Si hay algo en especial En los niveles Que vienen Ah Creo que Solamente importaría Grabar Y a ver El tercer nivel Te da Nos da un metal god De recompensa El quinto Nos da una gema Si acaso Grabaré Del tercero Al quinto Y creo que nada más Del tercero Al quinto Y el final No sé Bueno eso lo veré Después Así que Si les gustó El video Pueden darle like Esta fue De un holy tower La primera parte Por desgracia Faltan otros Diez niveles De la otra Un holy tower Pero bueno Ahora si Si les gustó El video Pueden darle like Si les gusta La serie Pueden suscribirse Al canal Para estar pendientes De cada cuando Subo mis videos Y oh por dios Los de la otra Un holy tower Requiere 35 A la final Pero bueno Y si Yo soy Estrano Con eso Me despido Y los veré En el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!